Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Club TK. Hoy, último día del año 2020, os tengo que decir que, bueno, vamos a celebrar un torneo especial para despedir este año y va a ser justo, si estáis viendo este vídeo en la publicación, en el momento en el que se publica, justo en este momento en directo, estamos en twitch.tv.magicblog.tk, tenéis el enlace justo debajo del vídeo, en la descripción, pasos por allí antes de ver este vídeo. En cualquier caso, lo que voy a hacer a lo largo de este vídeo es mostraros el mazo que voy a jugar en dicho torneo, en el cual nos jugamos, por cierto, unos premiazos tan chulos como estos de aquí. Cuatro Path to Exile Foil, que también estaban en el torneo de la semana pasada, ¿vale? Lo que pasa es que, como el torneo de la semana pasada, lo gané yo, dije, pues los dejo de bote para el torneo de esta semana, ¿vale? Ahí están los cuatro Path to Exile Foil, Promo Foil, para ser más exactos, y he añadido el premio de esta semana, que es ni más ni menos que un árbitro leonino foil en japonés. Se ve con tanto así como que desaparece la carta, es por el croma, ¿vale? Por los reflejos verdes que hace el foil de la carta, hacen que desaparezca, ¿eh? Foil Japo, árbitro leonino, ¿eh? Qué guapo. Vaya torneazo tenemos. Bueno, el torneo es de estándar, da el mejor de tres partidas, y lo voy a jugar con Monoblack Control. Ya sabéis que tengo cierta predilección por jugar mazos un poco fuera del metajuego, o un poco jugar los underdogs, esos mazos menos valorados, o que la gente juega menos en general, o que sencillamente están totalmente fuera de lo que es lo habitual, ¿no? La semana pasada en histórico, y gané el torneo, lo hice con Band Company, que tampoco es el mazo más habitual del mundo, algo se ve en histórico, pero muy poquito, muy poquito. La mayoría de páginas web no lo sitúan ni siquiera dentro de los diez mazos más jugados, ni más populares o mejores, digamos. Y lo mismo pasa con esta Monoblack Control. Sin embargo, yo creo que esta Monoblack Control en estándar es bastante buena, creo que es bastante adecuada para el metajuego. Bueno, es un mazo relativamente bueno contra bribones, eso es importante, y es muy bueno contra grull agro, porque tiene mucho removal, ¿no? ¿Cuál es el mazo que se te da un poquito peor? Bueno, los mazos de control, lógicamente, te van a dar más problemas, ¿no? Porque es un mazo más contra criaturas, pero bueno, hay que hacer una apuesta personal, y apuestas un mazo que es bueno contra lo que tú crees que te vas a encontrar. Creo que me voy a encontrar muchos mazos agresivos, tipo grull, o mazos de bribones, ¿no? Y si me toca un mazo de control con Jorion, pues habrá que lucharlo y ya está. Ahora, vale, os comento, es el típico mazo monocolor de Ugin, ¿vale? La semana pasada ya estuve comentando esto, de hecho la semana pasada traje un mazo buenísimo, Monoblack, Monoazul, con Ugin también. Y dije, va, pero aquel, dije, pero esta Monoblack con Ugin no se centra en el Ugin, no gana gracias al Ugin, el Ugin es un extra en aquel mazo, en aquella versión, ¿no? Aquí sí, aquí todo gira en torno al Ugin. Este es un mazo que trata de aguantar, aguantas, 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 y al final acabas jugando Ugin. Todo lo demás es defensa, ¿vale? Llevas defensa contra criaturas, ser el jefe de sangre, 4 copias, acto desalmado, la pesa ya de Elspez, asalto de Agra, 4 copias de acontecimiento de extinción. Lleva desarrollo en forma de ventaja de cartas, como puede ser el tomo pierde mentes, el simulacro solemne. Podríamos decir también desarrollo, ventaja de cartas, el troll, el troll del puente traqueteante, incluso lo podríamos meter ahí. Y luego lleva también quitacartas, quitacartas en forma de 4 copias de remordimiento angustioso. Y también, ojo a la pesa de Elspez, que muchas veces la juegas directamente contra control, incluso sin matar criatura, para quitar una carta al siguiente turno. No hay que olvidarse de que es importante tener algo contra cementerios, trabajo excelente que hace aferrarse al polvo, o también el propio remordimiento angustioso. Y luego, por último, llevamos un par de copias de Serpiente de la Masacre, que son buenas win conditions contra mazos de criaturas pequeñas. La juegas, haces 8 o 10 de daño fácilmente con ella, atacas un par de veces y también ganas la partida. Y por cierto, muchas veces estas partidas las acabas ganando con Yermos Reptantes, una tierra que es excelente, como ya os podéis hacer una idea. Vale, vamos a poner la pantalla en su tamaño adecuado. Ahí lo tenemos, que no me había dado cuenta de que estaba ampliada, así que a lo mejor no habéis visto del todo, bueno, aunque ha pasado el cursor y se han ampliado estas dos cartas. Y estas últimas de aquí de derecha, las tierras quizás no se vean bien, ya está ajustada. No es la primera vez que me pasa, ¿verdad? Un vídeo que sale sobredimensionado, más de uno he tenido que borrar, y es porque a veces haces cambios en la pantalla y se desajusta la resolución o cosas por el estilo. Bueno, pues como decía, muchas veces acabas ganando con Yermos Reptantes. Por cierto, las tierras son muy curiosas, tienes ganar vidas con algunas de ellas, ventaja de cartas con el Castillo Nimboscuro muy importante, y cosas también contra tierras con Campo de Ruina o contra criaturas con Laberinto de Escojos. Bueno, un mazo completísimo, os voy a dejar como siempre debajo del vídeo en la descripción, el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magica Arena. Y ya digo, un mazo recomendado para que ranqueéis con él, incluso para llegar a Mítico con él sin ningún tipo de problema. Si no fuese un mazo para llegar a Mítico, yo no lo jugaría en el torneo. Lo estoy testeando esta semana. Ayer precisamente, no fue ayer, fue hace un par de días. Hace un par de días jugué un evento de estándar e hice un 7-0 con él. Bueno, 7-0, no fue 7-0, fue 7-1, pero yo siempre digo 7-0. Aunque sea 7-2, digo 7-0 siempre. Y si pierdo, si hago 4-3 o 2-3 o 3-3 o lo que sea en los torneos, en los eventos, siempre digo 0-7, ¿vale? O sea, siempre digo o 7-0 si he ganado o 0-7 si he perdido. Que lo sepáis, para que pilléis el chiste, porque hay gente que luego no pilla los chistes. Vale, tenemos una mano inicial con Removal, Quitacartas y lo malo, dos hechizos muy caros que no vamos a poder jugar en los primeros turnos de la partida. Esto es lo malo, que son cartas que ya digo, hasta muy adelante no vamos a poder utilizar. Verde, blanca. Ah, y uno de los problemas de este mazo, yo diría que es un problema importante, son los Cromledge. El Cromledge es una carta que, que, vale, mazo de control, malas noticias, dos Solorion, dos Rasgar el Cielo, Llamada de Emeria, creo que le voy a quitar la experiencia de la muerte. Los Jorion se los puede quedar. Y los Rasgar el Cielo, por supuesto, pues no nos hacen prácticamente nada, ¿no? No nos importan demasiado. Seguramente este salto de agra merezca la pena jugarlo como tierra girada ahora y ya está, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Lo jugamos como tierra girada, pasamos turno. Y es lo que digo, justo un emparejamiento un poco complicado, los mazos de control. Sin embargo, él lleva... Vale, es una blanca verde y el mana negro. Debe llevar negro también, aunque aún no lo hemos visto. ¿Sabéis con qué ganamos estos emparejamientos muchas veces? Con los Yermos Reptantes. Vamos a intentar atacar con ellos lo antes posible. Solo un problema, porque fijaos, casi todo el removal que va a llevar va a ser en forma de conjuro. Y en forma de Rasgar el Cielo y cosas por el estilo. Y lo va a tener muy complicado para matar estas tierras. De hecho, podemos pegar de 4 este turno. Si no robamos nada bueno... Mira, hemos robado algo bueno. Algo tan bueno que merece la pena... Merece la pena jugarlo y robar. La ventaja de cartas también es muy importante, así que hay que aprovechar estos tomos pierdementes. Es posible que él ya juegue su primer Jorion, roba una carta extra y pone un 4-5 vuela en mesa. Que es una cosa contundente. Ahí está, el primer Jorion, me lo imaginaba. El cual podríamos incluso matar. Pero no, vamos a robar carta. Así ya está hecho. Lo podemos matar ahora, de acuerdo, si queremos. O incluso podemos jugar la Sierpe de la Masacre. Un poco para forzarle ese Rasgar el Cielo. Está robando cartas extras con el huevo y el Jorion, lógicamente. Y ya digo... La Sierpe de la Masacre lo que tiene de bueno es que le obliga a tirar la ira, bueno, al rasgar el Cielo y matar su propio Jorion. Salvo que tenga algún Remóbal en mano. Puede tenerlo, puede tenerlo. Vamos a verlo. Vamos a ver si tiene un Remóbal, nos mata a la Sierpe de la Masacre y punto. Y todo se queda en nada, ¿no? Pero no le importa que gaste Rasgar el Cielo. Como os podéis imaginar, esta partida es posible si la ganamos. Que la ganemos con Yermos Reptantes. Es con blanco, pero es verde blanca. Esto no lo había visto nunca. Esto es muy raro. Que sea verde blanca con Rasgar el Cielo. No lleva Jorion de compañero, otra cosa también reseñable. Ya sabéis que yo he jugado mucho una verde blanca con Jorion, pero es de criaturas. Una verde blanca de criaturas con Jorion. Vale, vamos a ver qué es lo que hace, a ver si tira el Rasgar el Cielo. Si tira el Rasgar el Cielo, yo encantado. Robamos una carta extra y él pierde su Jorion. Pues ya digo, nosotros contentos con lo que acaba de hacer. Y no voy a gastar el tomo. Voy a intentar robar cartas. Lo de adivinar solamente me parece que es poco. Vale, carta de coste impar. Carta de coste impar. Cuando juegue el Jorion le matamos las dos y ya está. Bien. Creo que es un buen turno para atacar con esta tierra, ¿verdad? Y encima... Ay, no nos llega el mana. Sí, sí nos llega el mana para robar. Luego con el tomo pierde mentes. Así que me parece perfecto. Aquí pegamos de 4. Así que es un buen turno para nosotros. Ya lo bajamos a 14 de vida. Bueno, aquí ojo que tienes 6 vidas extras con los huevos. Bueno, con el huevo y con la ficha de comida. Vamos a ver. Supongo que ahora el Jorion, ¿no? Y el Jorion se va a comer un acontecimiento de extinción. Anda. Simbiosis de madera torcida. Vale, gasta la tierra para ver si le sale del top una criatura. La pondría en juego directamente. Esta carta la he visto fallar un par de veces, ¿eh? No. Ha tenido suerte. Ha pescado un Jorion. Ha pescado un Jorion. Así que luego vendrá otro Jorion, supongo, más adelante. Pero vamos a gastar. Vamos a gastar el acontecimiento de extinción, seguramente. Matarle dos criaturas impares. Lo veo adecuado. Y además creo que nos llega el mana para pegar con los yermos reptantes. Puede ser. Podríamos hacer incluso Hugin este turno. Vale. No está nada mal lo que acabamos de robar. Bueno, pues como decía, acontecimiento de extinción impar. Matamos las dos criaturas que tiene en mesa. Y no nos llegaba para activar y atacar. Así que, bueno, seguramente simplemente robemos carta extra con el tomo pierde mentes y pasemos turno. O sea, y pasaremos el turno de esa manera, quiero decir. Le quedan 14 de vida. ¡Uh, muy bien! Aquí ya sí que tenemos que gastar el Hugin, yo creo. Aunque podemos matar la Aiden con la sede del jefe de sangre. Tenemos muchas opciones. De hecho, aquí los emparejamientos de control son complicados. Yo lo que recomiendo que hagáis en los emparejamientos de control es robar, 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 desarrollar partidas, desarrollar partidas e ir muy por delante del rival en cuanto a ventaja de cartas. Vamos a robar con esto, como os decía. Voy a quitarle el Jorion. Por lo que el espez vence la muerte. No, vamos a... Nos vamos a comer un espez vence la muerte, ahora que lo pienso. Cuando hagamos el Hugin. Le voy a quitar el rasgar de cierta manera es para robar carta extra. Y ya luego haremos algo contra... ¡Uh! Esto me ha hecho cambiar un poco de idea porque podemos ver su mano, quitarle ese hipotético el espez vence la muerte del que estoy hablando. Voy a hacer eso. Vamos a matar el visionario de Anawar, ahora que podemos... Podemos incluso activar la tierra y pegar de nuevo a la Vivian o a él directamente. O simplemente robar carta extra, que es lo más inteligente en general, es robar carta extra. Vamos a robarla. Lo que decía antes de la ventaja de cartas. Apostad siempre por la ventaja de cartas en estos emparcamientos. Es mi experiencia, mi consejo. Robamos otro tomo, perfecto, lo jugamos. Y como estaba comentando, bueno, desarrollamos partida, desarrollamos partida. Espero que no lleve counters, como haga Ugin y me lo contraré este. No, no he llevado azul, ¿no? No, no, no digo nada. Es que a veces se juega con azul, band... No, no, pero no lleva nada azul. No creo que lleve un counter, sería muy rara, ¿verdad? Que llevase contra hechizos sin tener mana azul. Nos podemos con un ataque de 3, no hay problema, tenemos 23 vidas. Robaremos otra carta. A ver qué es lo que hace, pondrá un 3-3, supongo. O va a activar la Vivian, a lo mejor el menos 2 de la Vivian. En cualquier caso vamos a hacer Ugin y vamos a barrer la mesa. Rastro de migajas, de acuerdo. Ahora que haga el Jorion y nos hacemos el mejor Ugin de la historia. Sobre todo es que quería la PSA de Elspeth para quitarle ese posible Elspeth. Justo PSA de Elspeth para quitarle Elspeth vencer a la muerte de la mano. Sería lo ideal. Él sabe que si no juega el Jorion se lo voy a quitar, seguramente, ¿no? Nos da turno, vale, pues robamos carta. Entonces lo que os estoy contando. Hay que saber jugar este mazo también. Uy, tenemos los 3 Ugins en mano. A ver, miramos su mano, esto es crucial, esto sí que es importante. Lo malo es que él va a robar una carta al menos. Vale, no tiene nada. Féretro de cristal y rasgar el cielo, no tiene nada, básicamente. Claro, con esto no quitas criaturas, vale, el Jorion no se lo podía quitar. He dicho antes que le quitaba el Jorion y no, no le puedes quitar el Jorion. He dicho una tontería. Yo creo que le va a quitar un rasgar el cielo. Bueno, da un poco igual, la verdad. Jugamos tierra de turno. Este Eugin es demasiado bueno como para no hacerlo. Él ya digo, puede robar al menos una carta extra. Menos 5 para matar a la Vivian y matar los dos tokens. También el rastro de migajas, que es importante. Y como podéis ver, nos sobran dos de mana con los cuales podemos robar incluso otra carta extra con el tomo pierde mentes. Y nuestra ventaja es bastante grande, salvo que justo ahora, que puede ocurrir, se robe justo con estas que va a robar el Elf, precedencia a la muerte. Pues de momento no, le va a salir una llanura. Versión verde-blanca, muy raro. Nunca había visto verde-blanco el mazo, porque no cuesta nada en estos mazos de Jorion de control. Dos cartas roba con los dos migajas. Meter un tercer color, ya sea azul, para, yo que sé, por ejemplo, mansión y movimiento, ya sea negro. Pero, la verdad es que ha robado una llanura y un prisoner de Jorion War, es decir, va a robar un par de cartas extra. Pero estamos bien, tenemos otros dos Ugins en mano y un montón de mana. Y os van a llevar negro, sino también para la destrucción presagiada. Vale, que no se robe justo ahora el Elspeth vence a la muerte y nos quite el Ugin, que da igual, porque tenemos otros dos, es cierto. Aquí a lo mejor incluso concede el rival, a lo mejor se rinde. Puede ocurrir que se rinda, ¿eh? No sería una gran sorpresa si no tienes el Elspeth vence a la muerte. Vamos a ver si se lo acaba de robar o no. A ver, solo ha jugado uno, o hemos visto uno, que se lo hemos exiliado, y ha visto ya medio mazo. Es posible que no lleve los cuatro, es posible que lleve tres. Los he visto dos o tres copias. Vale, aquí si nosotros tenemos un poquito de suerte y robamos otro acontecimiento de extinción, decimos impar, también le destrozamos, claro. Bueno, aquí saca ventaja de cartas con el Joren, efectivamente, pero nosotros fijaos la ventaja que tenemos también auténticamente loquísima, ¿no? Voy a robar antes de nada, a ver qué sale de aquí. Diréis que ha sido un poquito de suerte. No nos llega el maná para activar, yo creo que sí nos llega. Pagamos aquí uno, dos, tres, cuatro. No, no nos llega. Joder, qué rabia. Nada, pues decimos impar, barremos de nuevo la mesa. No nos llegaba. He seleccionado las tierras de forma innecesaria, le hacemos tres daños a él. Simulacro solemne, más ventaja de cartas en forma de simulacro solemne. Buscamos un pantano, pasamos turno. Y lo mismo, si no ha robado justo ahora el Sped Vence a la Muerte y mata ya a este Ugin, es que aunque lo haga da igual porque tenemos otro. Tenemos otros dos, de hecho. Es que hemos robado medio mazo nosotros también. Ojo, que le ha robado incluso más cartas que nosotros. Le quedan 30 en el mazo, nosotros 33. Son tremendos estos mazos, si lo pensáis, porque ya haremos, ¿cuántos turnos de partida? 12, 10, 12 turnos de partida y hemos robado 30 cartas central. Hoy en día los mazos de control tienen una capacidad de roba absolutamente loquísima. Y aquí podemos hacer mil cosas. O sea, tenemos esto para la Vivian, esto para el token. Lobo feroz. Podemos hacer menos 4 con Ugin para cargarnos el Lobo feroz. O menos 5 jugando un segundo Ugin, también podemos hacer. Vale, pues sabemos su mano entera prácticamente. Vamos a hacerlo del turno anterior. Voy a robar antes de nada a ver qué sale. El Lobo feroz lo puede salvar con las fichas de comida. O sea, el Lobo feroz no podemos destruirlo, eso tenedlo bien claro. Podemos pasar de él también. O sea, podemos jugar Simulacro Solemnage sin bloquearlo, tranquilamente. Bien, pues nada. Vamos a matar esa Vivian. Que nos va a dar problemas. Podemos hacer el Ugin de menos 1. Incluso para exiliar la ficha y la gansa dorada. Pero creo que es más eficiente hacer más 2, subirlo a 6, matar el token 3-3. Jugamos el Simulacro Solemne. Buscamos otra tira. El rival realmente debería rendirse. Debería rendirse porque... Bueno, a lo mejor se lleva un Cromledge. Pero es que yo creo que ni con Cromledge. Y vamos a ver qué tiene en la mano. Vamos a ver por último. Nos gastamos los dos últimos de mana en ver qué es lo que le queda en mano. El Ugin en principio lo podría matar, ¿eh? Uh, fantasma de aerorruina. Pues se lo vamos a quitar. Así no puede matarnos el Simulacro Solemne con lo que le queda. Así que ha sido un buen remordimiento angustioso. El Fretro de Cristal no vale para el Simulacro. Luego puede matar este Ugin, ¿vale? Sacrificando 3 fichas de comida. Va a haber que hacer menos 2. No puedes dejar vivo el rastro de migajas porque le da una ventaja de cartas absurdísima. De hecho, va a robar 3 o 4 o 5 cartas gracias a este rastro de migajas. Así que estamos forzados a hacer menos 2. De hecho, lo empieza a utilizar ya. Con la gansa dorada. Le quedan otras 4 fichas de comida. Y mana 4 y 4, 8. El Spez vencerá a muerte. Era obvio que tarde o temprano iba a acabar llegando. Así que tenemos que hacer el Ugin. Hacemos menos 5. Nos cargamos todo. Y bloquear... Voy a bloquear con el Simulacro Solemne. Robamos carta extra. Aquí, después de este Ugin, él sí que se va a rendir ya, yo creo. Este Ugin ya va a ser demasiado, yo creo. Además, eso, que es como darse de cabezazos contra una pared, ¿sabes? Que no puedes pasar. Ugin, menos 5 y se rinde. Es lo que os decía, que este mazo gana gracias a Ugin. No es como otros mazos monocolores que, digamos, que llevan Ugin, como la monoblue de artefactos de la semana pasada, pero realmente su fuerte eran los artefactos, ¿no? Ese era realmente su poder. Aquí, ya digo, va a robar un montón de cartas gracias a este rastro de migajas. Encuentra una llenura, ¿vale? Pero al final... Al final, quizás tendríamos que haber empezado ya a activar esta tierra, ¿vale? Hacerla ya a 6-6, 8-8, 10-10, atacar y fuera, ¿no? Pero quería asegurarme, uu, otro rastro de migajas que va a volver a jugar el siguiente turno, pero se va a gastar ahora las fichas de comida. Y al siguiente turno le va a quedar una o ninguna fichas de comida. Después de todo el jaleo que está aliando. Vamos a jugar simulacrosolome, yo creo. Aunque bien, podríamos seguir haciendo crecer las tierras e ir pegando con ellas. Vale, también tiene un trolobo feroz, qué pesado. Voy a hacer otro simulacrosolome. Pantano y le toca. Vamos a ver, nos va a jugar... Uf, otra vez igual. Rastro de migajas, dos fichas de comida, puedo volver a sacar ventaja de cartas... Se va a acabar muriendo por mazo, le quedan 24 cartas en el mazo, ¿eh? A nosotros nos quedan 26. No vamos muy sobrados. Esto nos viene genial, robamos carta. El simulacro realmente solo sirve para hacer 3x1, ¿vale? Básicamente, buscar tierra, robar carta y hacer un bloqueo o ser objetivo de una muerte, ¿no? Letales no somos. Es decir, si hinchamos mucho esta tierra este turno, no lo matamos, pero lo matamos casi al siguiente. Voy a hacer que se gire el lobo, simplemente. Que tenga que sacrificar la ficha de comida porque, no sé si lo sabéis, cuando el lobo feroz sacrifica ficha de comida para ganar más uno más uno y hacerse indestructible, se gira. Por tanto, me da vía libre para el ataque, ¿no? Y como sabemos que no tiene instantáneos, o al menos nunca suelen llevar, mira otro despedencia a la muerte. Nos va a volver a matar el Jorion, pero da igual. Da igual porque, fijaos, activamos la tierra. Atacamos con la tierra. La activamos otra vez. Pega de 8. Pega de 10. Lo doy a realizar acción, pues porque sí, porque es gratis. Lo dejamos a 7, es lo que decía también al principio del vídeo, ¿no? Muchas partidas se ganan con los yermos reptantes. Está a 7 de vida y simplemente lo único que tenemos que hacer es gastar uno de los... De hecho, lo podemos matar ahora, por ejemplo. Ah, no, porque esto también es comida. El huevo dorado es comida, lo puedes salvar con el huevo dorado, ¿eh? Cuidado. Artefacto comida. Puede sacrificar cualquier comida. Sacrificar una comida, específicamente lo pone. Porque estaba pensando en matarlo. Si sacrificase esta comida, entonces en respuesta a lo mejor sí que me gastaba el Removan en el lobo. Cuando declaré fase de ataque... No sé si matarlo directamente. Nada, si graf... Vamos a dejar que ataque, de hecho. No, porque si ataca... No, el problema es que con el Jorion... Lo va a devolver al juego. Enderezado. Me vale. Y nos mata el Jorion, me vale. Nos da igual. Bueno, puede ganar algunas vidas con las fichas de comida. Puede ganar hasta 6 vidas y subir a 13. Pero esto va a pegar de 14 o 16 el siguiente turno fácilmente. Otro lobito. Vale. Oh, llamada de Meria. Entonces ahora sí que vamos a hacer otra vez el Ugin y exiliamos todo. Nos lo ha puesto en bandeja. Y de hecho, nos va a llegar el mana incluso para activar la tierra, yo creo. Creo. A ver. Sí, sí nos llega. Lo que no sé es por qué lo gira así. 5, 2, 7, 8. Ugin. Hacemos menos 4, exiliamos todo, activamos la tierra, pegamos y victoria. Victoria es fácil. Ahí el rival... La verdad es que lo tenía muy mal. Yo habría hecho el Jorion en su situación, pero... Es que realmente me habría dejado mana para sacrificar fichas de comida. Habría sacado el rastro de mirajas y habría hecho otra cosa un pelín distinta, ¿no? Y bueno, ha sido una lástima que la partida que hemos jugado contra Control haya sido tan larga que al final no nos va a dar tiempo a jugar una segunda o tercera partida. Pero vamos, aquí tenéis el mazo. Os lo voy a dejar también con el banquillo, ¿de acuerdo? Lo voy a jugar best of three, al mejor de tres partidas en el torneo. Porque es al mejor de tres. Así que os dejo también el banquillo, ya sabéis, debajo del vídeo. En la descripción está el listado completo del mazo para exportarlo a Magic Arena. Y además os recuerdo una vez más que estoy ahora mismo, si veis el vídeo según se estrena, según se publica, estoy en directo jugando este mazo en twitch.tv.magiclog.tk. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción también. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!